Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches compatriotas, estamos hoy viernes 17 de agosto, pasando una pequeña gripe, una pequeña afección, combinada con alergia. Así que, como dice Ernesto Villegas, solicito excusas si me ven estornudar en cualquier momento, pero seguro son las lluvias que remueven los virus y las gripes en este tiempo. Un saludo a toda Venezuela, a todos nuestros compatriotas. Hoy viernes 17 de agosto quise hacer esta cadena nacional de radio y televisión para hacer un conjunto de anuncios vinculados al programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, que será el eje de la gran revolución económica, del gran cambio económico que vamos a experimentar, vamos a vivir y vamos a protagonizar los venezolanos y las venezolanas a partir del 20 de agosto en adelante. Hemos venido preparando, y es lo primero que tengo que decir, un programa Made in Venezuela, de factura nacional, pensamiento nacional, sentimiento nacional, respuesta nacional. Aquí no está el Fondo Monetario Internacional metiendo sus garras, sus recetas, malavidas. Aquí no están expertos que no sienten el clamor del pueblo. No, hemos solicitado la opinión de expertos nacionales, internacionales, estudiosos, para elaborar este programa de recuperación económica. He escuchado la opinión durante meses de sectores del movimiento popular, del poder popular. En mi campaña electoral, en los recorridos, estuve escuchando la opinión de los movimientos sindicales, comunales, de los líderes de calle, líderes de comunidades, de los CLAP. Escuchando, estudiando a fondo las opiniones del gran polo patriótico, quien me entregaron, con compromiso firmado, documentos con exigencias, propuestas, opciones. Y en las últimas semanas, personalmente, junto al equipo económico, saludo a todos los compañeros, vicepresidentes de Economía, vicepresidente de Planificación, ministros, ministras, vicepresidenta ejecutiva de la República, presidente del Banco Central de Venezuela, compañeros, presidente PDVSA, presidente del CENIAC, a todos, bueno, se ha ido conformando un equipo de una dinámica virtuosa para estructurar lo que es el programa de recuperación económico más completo, mejor concebido, mejor estudiado, y con la mayor pertinencia con la realidad histórica de Venezuela. Muy importante, la pertinencia con las fuerzas productivas, con la realidad venezolana, para dar un vuelco total a la situación económica que venimos padeciendo los venezolanos y las venezolanas, producto de la guerra económica nacional e internacional de los enemigos de la patria, sí, de la guerra económica. A Venezuela se ha aplicado un modelo de guerra económica, brutal, brutal, que tiene como expresión internacional la política de persecución y asfixia financiera que desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos vienen aplicando en distintas modalidades, ya con la modalidad última de bloqueo financiero y persecución brutal y criminal de los últimos meses. Para evitar que la República pueda hacer sus compras internacionales, para evitar que la República pueda conseguir el financiamiento natural, normal, a las que tenemos derecho y además tenemos capacidad, para buscar una asfixia internacional. Han hecho daño, sin lugar a duda, pero no van a lograr ni lograrán tal asfixia. En el campo nacional hemos visto distintas modalidades de la guerra económica. Podemos decir que los venezolanos somos expertos en las modalidades de guerra económica desde hace cuatro años para acá. Yo recuerdo perfectamente el Dacaso, por ejemplo. Noviembre de 2013 el país todavía estaba inundado de dólares. Gastábamos 3.500, 4.000 millones de dólares por mes en importaciones. El 99% de los productos e insumos que estaban en el mercado tenían dólar preferencial. Ustedes ven datos. Y cuando arrancamos el llamado Dacaso, que fue una reacción a un ataque especulativo que nosotros adelantamos y denunciamos en su tiempo, pero que la oligarquía nacional lanzó contra el mercado. Los productos estaban comprados en dólares preferenciales, los que tenían impacto en el dólar. Y descubrimos también que el 90% de los productos en aquel momento fiscalizados estaban muy por encima de sus precios. Muy por encima de los costos. Llegamos a recoger productos de hasta 10.000% de especulación. Noviembre 2013. Casi cinco años. Somos expertos enfrentando las distintas modalidades de guerra económica. Venezuela estamos en una transición tardía hacia un nuevo modelo económico productivo postcapitalista rumbo al socialismo. Y digo que estamos en una transición tardía porque el proceso de transición se vio afectado por los mecanismos de guerra económica y por la caída abrupta, brutal, criminal de los precios petroleros durante tres años, 36 meses a los niveles más bajos que jamás se hayan conocido en 100 años de producción petrolera. Combinado además compañeros ministros, ministras compatriotas que me escuchan combinado además con la obligación de pagar los montos en deuda externa más altos en 36 meses que se hayan pagado en los últimos 50 años en la historia económica de Venezuela. coincidió el pago de 70 mil millones 74 mil millones de dólares en el mismo periodo de precios de 20 dólares el barril. Hay que ver solo Dios sabe lo que hemos hecho para proteger al pueblo en su derecho al trabajo en su derecho a salario justo en su derecho a bienes y servicios a satisfacción de necesidades en su derecho a educación a vivienda, salud solo Dios sabe el esfuerzo que hemos hecho compatriota que me escuchan hoy viernes y 7 de agosto solo Dios sabe todo lo que hemos hecho ante la modalidad de guerra económica de esconder y bachaquear los productos fundamentales yo creé algo que se llamó los CLAP enero, febrero, marzo 2016 ustedes lo recuerdan los CLAP cuando creé los CLAP salió la oligarquía a decir no es la solución los CLAP no servirán y yo dije a trocha y mocha los CLAP deben funcionar y los CLAP le deben llevar los 24 productos que están atacando y escondiéndole al pueblo se los debe llevar al hogar a la gente mucha gente pensó esto es imposible mucha gente pensó esto no es posible ¿cómo va a haber logística? yo dije solo el pueblo salva al pueblo convoquemos al pueblo y convoqué al pueblo para convocar para crear los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción abastecimiento y producción falta mucho por producir todavía se han concentrado fundamentalmente en el tema de abastecimiento los CLAP convocamos a las UVC unidades de batalla Bolívar Chávez un saludo a todas las UVC convocamos a los CLP al frente Francisco de Miranda a los consejos comunales a los milicianos entre otros factores sectores del poder popular del poder de las bases y de allí surgió hermoso en asambleas populares más de 33 mil comités locales de abastecimiento y producción CLAP que hacen vida en el país y nos han permitido lo puedo decir hoy consolidar los CLAP como un nuevo sistema de atención económica comercialización y satisfacción de necesidades básicas del pueblo solo el pueblo salva el pueblo compañeros compañeras solo métodos revolucionarios permitirán superar la transición tardía y los mecanismos de guerra económica solo métodos revolucionarios novedosos que vayan a la raíz radicales así hemos ido superando diversos mecanismos ahora sin lugar a dudas en el plano interno hay dos elementos que se han impuesto y sobre todo en los últimos meses se han impuesto de manera abrupta aplastante sobre la familia venezolana sobre el trabajador y la trabajadora uno es el precio falso hiperinflado especulativo políticamente criminal del llamado dólar today y de los marcadores del llamado precio del dólar es uno de los mecanismos que le han impuesto al país sin ningún tipo de sustento monetario fiscal económico cambiario ningún tipo de sustento un día el dólar amanece en un millón de bolívares y en una semana amanece en dos millones en Miami fijado en Miami primero los marcadores criminales encabezados por una banda una mafia residencial en Miami con tentáculos en Cúcuta dólar Cúcuta y el dólar marcado que han creado un mecanismo perverso de especulación sobre la moneda venezolana y como consecuencia de eso el segundo elemento la instauración de un sistema de fijación de precios hiperinflado hiper especulativo que es capaz de sumar a todos los bienes y servicios del país precios dolarizados la oligarquía interna en esta instauración de mecanismos ultraliberales ultraliberales de del capitalismo en esta transición tardía una transición que se va retardando tú vas caminando hacia ese objetivo llegar a esa puerta y llegaste hasta aquí y de repente empiezas como a echar para atrás y a retardarte es una transición tardía a un modelo económico productivo independiente autosustentable rumbo al socialismo en esa transición tardía en esa dicotomía granchiana de lo viejo que no termina de morir el capitalismo neoliberal y lo nuevo que no termina de nacer el modelo productivo rumbo al socialismo nosotros en estos años hemos sufrido graves heridas graves retrocesos graves muy graves no tengo que decirle a los que saben todo los trabajadores que me escuchan las trabajadoras las amas de casa los estudiantes los obreros los profesionales la clase media saben a que me refiero sabe como se impuesto el segundo mecanismo que es la imposición a partir de una dolarización absolutamente criminal de todos los bienes y servicios del país lo que usted busque está dolarizado en el precio lo que no está dolarizado en su cálculo es el salario o ustedes tienen dolarizado el salario compañeros trabajadores ahí está el meollo de la cuestión y el programa de recuperación económica apunta de manera directa a sustituir y acabar el dólar criminal y el sistema de fijación y dolarización de precios y recuperar el salario y la capacidad de compra del pueblo de Venezuela es el eje central de todo el programa de recuperación económica restablecer equilibrios establecer equilibrios nuevos corrijo establecer equilibrios nuevos macroeconómicos que marquen definitivamente lo que tiene que ser el proceso de crecimiento económico tiene que ser el proceso de fijación de salario permanente y tiene que ser el proceso de fijación con precios máximos de venta al público de todos los bienes y servicios del país poniendo el acento en los bienes prioritarios del plan 50 ahí va el objetivo central del programa de recuperación económica para eso nosotros vamos a aplicar una nueva fórmula atención Venezuela es muy importante vamos a una reconversión económica como lo llaman algunos expertos un anclaje recuperador no lo llaman así Jorge como es que lo llaman un anclaje revaluador anclaje recuperador a partir de la fijación del precio de la moneda venezolana del sistema de precios de bienes y servicios y del sistema salarial y de pensiones a partir del petro vamos a fijar entonces con el petro como unidad de cuenta venezolana como moneda de conversión internacional como criptomoneda del sistema nuevo venezolano vamos a convertir al petro en la referencia en el anclaje para el movimiento de toda la economía fundamentalmente para el movimiento de la fijación de salarios y precios es un cambio compatriotas que me escuchan abre tu corazón abre tu mente como decía la canción de Trino Mora ¿no es? Castro Soteldo ¿cómo era la canción? abre tu mente libera tu mente abre tu mente compatriota que me escuche escúchame bien quiero que me entiendan me dirijo a ti al que trabaja al que quiere nuestro país al que ama a su familia al que quiere que nuestro país se recupere y siga adelante yo quiero la recuperación del país y tengo la fórmula y voy a aplicar esta fórmula en los próximos 90 días para buscar el equilibrio revaluador del trabajo de los salarios y conseguir el equilibrio justo de los precios y de la circulación de todos los bienes y servicios del país tomen nota compañero conseguir un equilibrio revaluador un nuevo equilibrio donde nosotros tengamos el gobierno de la economía el mando de la economía donde volteemos la tortilla y le devolvamos las reglas de juego criminal porque sin lugar a duda este jueguito se agotó el jueguito perverso criminal de establecer un precio especulativo y falso del dólar y después dolarizar todos los precios se agotó debe acabar debe cesar y debemos pasar a un mecanismo virtuoso nuevo dinámico y real cuando digo real en la economía real respetando las reglas de la economía respetando las reglas del mercado claro que sí vamos a respetarlas pues respetando las reglas del movimiento de las divisas convertibles del mundo ¿está bien? cada petro saben ustedes cada petro ha sido fijado su valor en dólares en un monto oscilante de 60 dólares o más es el precio del barril petrolero ahora el petro va a anclar el precio del bolívar soberano y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares 3.600 bolívares cada petro y será la unidad de cuenta fluctuante que servirá para fijar el valor del trabajo y el precio de los bienes de consumo no me quiero poner muy teórico a pesar de que hemos estado semanas y días y horas intensos en el estudio el petro es el nuevo valor sustentado sustentable en la riqueza petrolera es la nueva unidad de cuenta para restablecer un equilibrio revaluador del valor del trabajo y establecer un equilibrio en la fijación de los precios justos del país esto es muy importante debatirlo le pido a los consejos comunales a las UVC a los líderes de calle líderes de comunidades les pido a las universidades a los liceos les pido a la fuerza armada nacional bolivariana en unión cívico militar le pido a todo el país compenetrarse en los nuevos conceptos del programa de recuperación económica porque el país si tiene salida el país si tiene camino y su salida y el camino es el nuevo programa de recuperación económica el nuevo esquema de fijación del valor del salario del valor y los precios de los servicios y bienes todo esto hay que explicarlo e implementarlo muy importante compañero es un nuevo esquema y todo el país debe asumirlo apoyarlo y respetarlo son las nuevas reglas de juego de la economía para voltearle para voltearle toda la tortilla a los mecanismos de guerra económica que han implementado contra el país porque quieren apoderarse de nuestro país y buscaron todas las formas de guerra económica para destruir a Venezuela desde adentro para agotar la capacidad productiva del país para ostinar al pueblo de Venezuela y para ponerle las manos a nuestro país estamos en el centro de un gran combate por la independencia nacional por los cambios de la humanidad estamos en el centro de un gran combate como sabe toda Venezuela por la dignidad de Venezuela la dignidad nuestra apenas hace 13 días fue me lanzaron un atentado terrorista saben ustedes formaba parte de un conglomerado de acciones el atentado terrorista matar a todo el alto mando militar y político del país incluyendo el presidente y después activar un plan de ocupación militar de Venezuela ya desesperado la oligarquía bogotana y las oligarquías ya desesperados y para evitar que llegara este día el día del programa de recuperación económica para evitar este paso que ya estamos dando y ruego a Dios que nos ilumine que nos bendiga y nos dé el éxito y la victoria para el pueblo de Venezuela de este programa de recuperación económica hay que desmontar todos esos mecanismos aquí están las instituciones fundamentales en la economía el presidente del Banco Central de Venezuela su directiva el superintendente de la criptomoneda el Petro que pique y se extiende en su importancia futura de nuestra economía el vicepresidente de economía Tarek Aysami el presidente de PDVSA que es el eje fundamental PDVSA PDVSA el petróleo el petro el gas el presidente del CENIAT la nueva política tributaria así que es muy importante esto que acabo de anunciar igualmente quiero anunciar que en el nuevo esquema para cambiarlo todo y una revolución económica que favorezca la valorización del trabajo la justicia social la recuperación del mercado interno como pederosa palanca del crecimiento económico real he decidido establecer un nuevo salario mínimo basado y anclado en el petro que va a estar anclado en el petro para su recuperación total yo aspiro en dos años experimentar por fases una recuperación real del ingreso salarial salarizar el ingreso del pueblo venezolano sin abandonar jamás el carnet de la patria y los bonos protectores de los distintos sistemas de protección del pueblo que ha sido mágico ha sido la última la última carta que se ha jugado la jefa de familia el jefe de familia el muchacho la muchacha la madre la abuela cuando sale a comprar ya 100 gramos de queso que es lo que le ha dejado el capitalismo este depredador en base al sistema nuevo de anclaje del petro he fijado el salario mínimo las pensiones y la base de salario para todas las tablas salariales del país en medio petro 1800 bolívares de vengarán los trabajadores en salario mínimo los pensionados las pensionadas y será la base de la actualización para los próximos días y semanas de todas las tablas salariales medio petro 1800 bolívares ellos no dolarizaron los precios yo petrolizo el salario y petrolizo los precios entonces vamos a jugar con reglas de juego nuevas reglas de juego claras reglas de juego equilibradas equilibradas vamos a jugar con reglas de juego equilibradas y el petro estará allí mira anclado y yo aspiro hacia el futuro anclado en el petro el salario las tablas y las pensiones ir logrando el espacio que deben lograr con el crecimiento económico la creación de riqueza con monedas sustentables con riqueza sustentable en producción en riqueza material gracias al petróleo al oro al hierro a la baucita al petro etcétera etcétera vamos a un proceso virtuoso de crecimiento con justicia con igualdad con distribución de la renta con distribución de la riqueza nacional compañeros los conceptos no se dejen apabullar por los tecnócratas que convierten la economía en una ciencia de lo absurdo y de la injusticia para justificar la injusticia a la recuperación de la economía y de sus variables pero que el pueblo no tenga salario no tenga empleo y no tenga nada ah chévere pues así si cualquiera lo logra no 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 vamos a una recuperación global nuevas reglas de juego que vayan estableciendo nuevos equilibrios igualmente anuncio que a través del carnet de la patria a partir del lunes 20 vamos a entregar un bono de reconversión económica de 600 bolívares a 10 millones de carnetizados por lo menos entre los cuales van a estar los 6 millones de hogares de la patria atención hogares de la patria un bono de reconversión de 600 bolívares para la adaptación sabemos sabemos yo sé que hay quienes van a jugar sucio bueno que juegue sucio tendrá un gobierno enfrentándolo y tendrá un pueblo enfrentándolo y como yo sé eso además de fijar medio petro como salario mínimo y pensiones estoy estableciendo un sexto de petro 600 bolívares como el bono de adaptación de reconversión hacia adelante ya saben las nuevas tablas basadas en el petro bueno van a empezar a establecerse de todas todas compañeros trabajadores que me escuchan de todas todas la mejoría la recuperación es sustancial la recuperación es sustancial y además he decidido y orientado a asumir por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país para que no haya impacto sobre la inflación ya impactada y dolarizada estamos manejando factores que vamos manejando fortalecemos el factor trabajo y tenemos que ir equilibrando con un factor capital que se fue por encima saqueando y destruyendo nuestro pueblo asumo el diferencial de toda la nómina del sector de la pequeña y mediana industria y de sectores privados lo asumo ya tengo los recursos denme la nómina el banco y pago 90 días no tienen excusa a mi no me van a decir que no porque el impacto es muy fuerte entonces tuvimos que aumentar 3000% los precios no tienen excusa mi compadre tiene que haber gobierno tenemos que retomar el papel del estado como gran regulador tenemos que retomar la autoridad del estado y del gobierno junto al poder popular para hacer valer las reglas económicas no hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin un estado y unas leyes poderosas a lo interno de esos países díganme ustedes Estados Unidos pues a ver Néstor Villegas dime Estados Unidos que le hacen al que no paga impuestos va preso cadena perpetua lo persiguen en el mundo si está bañando en una playa por allá en no sé dónde pum les llega el Interpol y se lo lleva usted debe tanto en ¿qué hace en los Estados Unidos al que especula 1000% 10.000% del precio de un producto preso o en la China pongamos Estados Unidos China dos estados diferentes uno es un estado capitalista liberal neoliberal el otro es un estado socialista construcción al socialismo o Alemania o a que usted me quiera poner necesitamos un estado fuerte compañero un banco central fuerte un señal fuerte un nuevo sistema de de vigilancia y aplicación del precio máximo de venta al público y de los precios necesitamos instituciones fuertes junto al pueblo que se cumplan las leyes en una nueva etapa de equilibrio revaluador así que asumo el diferencial tengo los recursos los mecanismos ahora son muy sencillos porque la nómina no es un poco de papel como era hace 30 años aquí está mi nómina y te lanzaban cuatro cajas ahorita la nómina es un pendrive se mete el pendrive al banco noventa días lo asumo no hay excusa compadre además ustedes han dolarizado todos los precios todos los precios del país están dolarizados todos los precios del país todos vamos a un proceso de nuevo equilibrio nuevo equilibrio con nueva fórmula nuevos caminos inventamos o erramos dijo nuestro gran Sócrates de Caracas el maestro Simón Rodríguez igualmente vamos a un nuevo sistema de precios ya los equipos están instalados trabajando desde hace semanas en el nuevo sistema de precios acordados anclados al petro lo hemos llamado el plan 50 yo quiero que esto se lo expliquen bien al país compañero Tarek Ricardo Meléndez Astro Sotelno vicepresidente ejecutivo ya se han venido estableciendo en base escúchenme bien me perdonan la voz pero es que tengo una afectación gripal permiso todos los precios están dolarizados todos los precios están 3 mil 5 mil 10 mil por ciento por encima de los costos reales de realización se llama así realización los economistas de producción pueden llamarse alguno o de realización los costos reales lo que te cuesta hacer este lapicero para ponerlo en el mercado ¿verdad? todos los precios están dolarizados ahora tenemos que ir a un proceso en las próximas semanas y meses de adecuación equilibrada y justa en base a los patrones internacionales y el anclaje en el petro de todos los precios pero así como voy a anclar al precio internacional vía petro los precios y ya tengo anclado los salarios y los ingresos ¿ah? cero mata cero pues es una fórmula mágica que descubrimos en el estudio en el debate que fuimos creando esto que nosotros estamos haciendo en Venezuela por primera vez se está haciendo en la historia económica del mundo estamos escribiendo historia nueva de la economía y tiene que salir bien no hay forma que salga mal hay un proceso de adecuación pero cuál ha sido el proceso de deterioro en los últimos cuatro años si calculáramos en dólares el ingreso de los venezolanos pasamos de 300 dólares a un dólar y quién se robó el ingreso de los venezolanos los mecanismos de la guerra económica para quebrar a Venezuela para arrodillar a Venezuela y nosotros se los vamos a devolver hemos descubierto el mecanismo y vamos a cambiar el juego a partir de ahora así que el nuevo sistema de precios anclado en Petro y vamos buscando el equilibrio justo el equilibrio necesario para el valor del salario recuperándose y para los precios de los bienes y servicios respetados y de mercado los precios justos siempre hay que decir los precios justos estableciendo los márgenes de ganancia justo igualmente compañeros compatriotas vamos hacia un nuevo sistema cambiario o más que nuevo hacia el funcionamiento del sistema cambiario el sistema cambiario se ha visto afectado por su falta de funcionamiento permanente tenemos que reconocerlo hemos creado buenas instituciones como el DICOM muy buenas de lo más profesional transparente y certero que se haya creado en la historia cambiaria de Venezuela el DICOM hemos dado la autorización y creado las casas de cambio y los agentes de cambio y ahora la semana que pasó se aprobó una ley para despenalizar el uso la circulación la transacción de divisas convertibles dólares euros yuanes yenes petro ahora tiene que funcionar en una nueva etapa con absoluta disciplina cambiaria que va a dirigir como tiene que ser de acuerdo a la constitución nuestra institución rectora el Banco Central de Venezuela vamos a establecer un solo tipo de cambio fluctuante anclado al petro y fluctuará también con lo que va a ser el mecanismo económico de anclaje recuperador del petro el los mecanismos de fijación del dólar de su precio con el nuevo sistema de anclaje al petro y de su fluctuación bueno lo explicarán ampliamente el vicepresidente de economía el presidente del Banco Central en los próximos días vamos a elevar la frecuencia en estos primeros en estos primeros dos meses la frecuencia de subastas ante DICOM con tres subastas semanales de oferta de divisas convertibles en general con la meta en 60 días de llegar a 5 subastas a una por día en DICOM y jugar claro duro y directo en el sistema cambiario venezolano para tener un solo tipo de cambio definitivamente y matar al dólar criminal sepultarlo al dólar criminal igualmente quiero anunciar que vamos a entrar en una etapa muy importante con una meta de déficit fiscal cero una etapa de disciplina fiscal necesaria tenemos que tomar un conjunto de correcciones que van a fortalecer el sistema económico nuevo venezolano tenemos que tomar fíjense ustedes en la carrera loca entre el trabajo el salario y el capital nosotros tuvimos que ir a la emisión de dinero para poder respaldar las misiones socialistas la construcción de viviendas para poder respaldar el sistema de bonos de los carnés de la patria para poder respaldar los aumentos bimensuales de salario de ese estatique ¿verdad? en una carrera de protección buscando un punto de inflexión para un cambio como este yo diría así es la vida nos tocó jugar así nos tocó solicito excusas Ernesto porque tengo una gripe fuerte y yo soy alérgico y me pega fuerte ¿ves? y entonces aquí hay un aire frío que entra que me está poniendo peor pero déjenlo así porque si no retomo compatriota nos tocó jugar así ahora nos toca jugar de otra manera y tenemos que ir a una disciplina fiscal prusiana y eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico y sustentar la emisión de dinero como lo vamos a sustentar en la producción de riqueza de petróleo de oro turismo exportaciones no tradicionales en los tributos internos que se recogen recogerlos con mayor capacidad mayor eficacia y además voy a entregar a la soberana asamblea nacional constituyente gracias a Dios tenemos una asamblea nacional constituyente que acompaña y apoye con toda su fuerza histórica constitucional y legal este programa de recuperación económica además vamos a mejorar un conjunto de mecanismos de recaudación y ampliar un conjunto de mecanismos que ustedes deben de conocer muy importante en los próximos días tenemos que explicarlo el martes el vicepresidente de economía Tarete Laisami va a participar en sesión plenaria de la asamblea nacional constituyente para llevar este conjunto de leyes para su reforma y establecer el nuevo sistema tributario fiscal para el programa de recuperación económica la nueva Venezuela materia fiscal la reforma tributaria persigue el incremento de la recaudación para disminuir el déficit fiscal y evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos fiscales vamos a la meta déficit fiscal cero nos veremos las caras el día que llegue déficit fiscal cero por la vía sana por la vía del ahorro por la vía de la generación de riqueza por la vía del tributo por la vía del funcionamiento de la economía estamos claritos estamos claritos en este tema hoy estamos más claros que nunca presidente del banco central doctor Cali Torteca hoy estamos más claros que nunca sobre la necesidad de una disciplina fiscal estricta y ustedes saben que con nosotros tenemos claro un camino lo hacemos y esto va a ser para bien de las cuentas del país y del funcionamiento de la economía y va a tener un impacto tremendo en el proceso de control disminución de la inflación de la hiperinflación criminal que nos han impuesto sobre el impuesto al valor agregado vamos a proponer aumentar la alícuota en cuatro puntos porcentuales al 16% de todos los bienes suntuarios manteniendo las exenciones de bienes y servicios esenciales para el bienestar del pueblo mantenido todas las exenciones que ustedes saben para la protección de nuestro pueblo en su alimentación en su educación en la vivienda en salud todas las exenciones pero vamos a un cobro más específico y ampliado de todos los bienes suntuarios a pechar los bienes suntuarios igualmente el cambio del impuesto al fisco cambia su periodicidad para hacer la recaudación más rápida en tiempo real y que ese dinero fresco entre a refrescar las arcas públicas y se convierta en inversión en vivienda en salario en salud en carne de la patria quiere decir que vamos a cambiar la periodicidad de quincenal a semanal igualmente se establece en el impuesto sobre la renta el pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias de los contribuyentes especiales con excepción del sector financiero asegurador que será del 2% aquí está más redactado con excepción no y en el sector verdad Ernesto Ernesto es semántico lingüístico y en el sector financiero asegurador será del 2% se fija el rango para el pago de anticipos mensuales por concepto de impuestos sobre la renta entre el 0.5% y el 2% esto nos va a dar una recaudación más amplia y sana necesaria y va a influir en la masa monetaria que circula en la economía todo esto hay que explicarlo muy bien a nuestro pueblo nuestro pueblo tiene que convertirse un experto en economía en nueva economía productiva humanista que pone al ser humano a la sociedad en el centro en economía para la vida para el vivir viviendo el pueblo tiene que convertirse en experto en toda esta materia a veces son detalles que se quedan en nosotros o se quedan en los técnicos en los expertos pero no llegan a un pueblo y debemos rendir cuenta de esto cuánto recaudamos cada mes como rendimos cuenta en general del impuesto sobre la renta cada uno de estos elementos y cómo eso benefició a la economía recogiendo circulantes cómo benefició la inversión igualmente sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras se fija un rango de entre 0 al 2% para el universo de contribuyentes especiales exceptuando al sector industrial necesario para dinamizar la actividad productiva nacional esto es que vamos a pechar de manera directa a 133 mil contribuyentes especiales que son los 133 mil ricos de este país multimillonarios de este país eso creció eran 30 mil ahora son 133 mil para que ustedes vean es el efecto del modelo capitalista ultraliberal que nos han impuesto por debajo en silencio y se ha ido tragando la vida nacional vamos a pechar en tiempo real esta riqueza de estos 133 mil contribuyentes protegiendo de manera muy especial a los sectores de la industria del sector industrial del sector productivo hay que ir explicando ahora que yo termine esta intervención ustedes tienen que ir explicando la noche en la mañana en la tarde porque hay un gran interés todo el país está pendiente de la activación del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad de cada una de las acciones que estamos desplegando todo el país está pendiente hay que explicarla en su integridad y en sus partes y los beneficios que eso va a tener para establecer un nuevo sistema de funcionamiento de funcionamiento equilibrado y recuperador de la economía venezolana que tiene y debe tener como eje la recuperación del crecimiento la producción de riquezas la producción ese es el eje ese es el éxito nosotros arrancamos bien ahora ustedes van a ver pero el éxito definitivo es producir más petróleo es producir más alimentos es producir más calzados más vestidos es producir más bienes para la exportación no tradicional es producir más oro más minerales es producir más riqueza Venezuela lo tiene todo para tener la riqueza de su recuperación de su crecimiento y para la prosperidad lo tenemos todo compatriota todo lo tenemos tengo mucha fe en este programa igualmente quiero anunciar compatriotas que me escuchan vuelvo a solicitar excusas por esta gripe con su permiso igualmente sobre el tema del transporte y de los nuevos precios de los hidrocarburos internos yo hice una convocatoria hace dos semanas a un censo nacional quiero agradecer quiero agradecer a todos los ciudadanos ciudadanas de nuestro país a nuestros compatriotas por atender el llamado al censo nacional este censo nos está dando resultados muy positivos muy muy positivos saben ustedes que el país necesita un cambio en la política de hidrocarburos saben ustedes que desde Colombia las mafias nos roban miles de miles de millones de dólares se roban la gasolina venezolana las mafias colombianas para sostener además su juego sucio contra el país y su guerra económica además nos roban la gasolina para financiar la guerra contra el país y que es insostenible este sistema que le causa perjuicio daño a PDVSA nuestra principal industria nacional y le causa daño y perjuicio a las cuentas nacionales a la economía nacional porque esos 12 mil 14 mil millones de dólares que se van a Colombia pudieran perfectamente estar aquí creando empleo produciendo alimentos fortaleciendo la industria creando riqueza para el país es el dinero de los venezolanos que nos roban desde Colombia no sé si lo explico bien nos roban desde Colombia las mafias la gasolina y el dinero que es de los venezolanos tenemos que crear un nuevo sistema por eso convoqué el censo y por eso tengo preparado un conjunto de opciones fíjense ustedes cómo va el censo al día de hoy se han inscrito 2 millones 424 mil 286 vehículos personas con registro 1 millón 863 mil 750 igualmente se han sacado su carnet de la patria varios miles de compatriota yo no sé si tú trajiste general que veo los videos que me mostraste anoche están los videos de PDVSA yo quiero mostrarles ustedes que quiero hacer con el tema de la gasolina yo quiero crear un nuevo sistema de subsidio directo a usted al dueño de la motocicleta de la moto del carro del autobús del autobusete el subsidio a usted no el subsidio al que nos roba la gasolina y quiero establecer un mecanismo donde el precio de la gasolina en la calle sea a precio internacional y el subsidio lo reciba usted como usuario de su vehículo no sé si tenemos el video y como el carnet de la patria ha sido tan exitoso miren todas las personas que se han inscrito en el carnet de la patria 17 millones 255 mil 942 compatriotas 660 mil nuevos carnetizados desde hace una semana y media que abrimos el carnet en algunos puntos no es que lo abrimos a nivel general nacional no algunos punticos 660 mil las colas para sacarse el carnet de la patria son gigantescas ¿qué significa eso? credibilidad el pueblo cree en su presidente el pueblo cree en su revolución el pueblo sabe que nosotros cuando decimos algo lo hacemos por el bien común por el bien y protección del pueblo de su familia la gente lo sabe la gente lo sabe vamos a crear el sistema con el carnet de la patria vamos a crear el sistema con el carnet de la patria y el vehículo si yo tengo mi moto tengo mi carnet de la patria llego a la gasolinería ¿cómo se llama? la bomba me chequean mi carnet de la patria y el subsidio va directo a la persona directo inclusive el el surtidor la manguera con el pico para chear gasolina se libera es con el carnet de la patria tuvimos que estar pensando y tenemos que crear esto para liberarnos de las mafias ladronas de Colombia pensar y pensar y pensar que hacemos que hacemos como lo hacemos y yo quiero que ustedes vean antes de yo hacer un anuncio tenemos el video vamos a ver un videito que creo que puede acercar la idea porque ha habido muchos rumores la derecha como no tiene política no tiene proyecto de país no tiene liderazgo entonces se dedica en las redes sociales a rumorear rumores y rumores y rumores del censo de transporte del carnet de la patria rumores a un lado por favor fe y confianza te pido compatriota yo no te voy a fallar y con el carnet de la patria vamos a establecer y el censo del transporte una política de hidrocarburos que va a sorprender al mundo y le va a cortar las manos a todas las mafias colombianas se les acabó el negocio mafia criminales tenemos el video quieren verlo adelante video en este momento aproximamos el carnet de la patria nos aparece el número de placa asociado al carnet del vehículo que está en la estación nos activa el pico porque es el vehículo que está autorizado y procede a realizar el despacho muy bien esto es un video casero que hicieron unos trabajadores de PDVSA se los agradezco esto es uno de los métodos que estamos estableciendo en ese sentido dado que ha avanzado muy bien el censo del transporte dado que estamos puliendo y perfeccionando todo el sistema nuevo que necesita Venezuela para sacarnos de encima las lacras colombianas de las mafias las lacras de las mafias colombianas de Cúcuta sacarnos de encima de esas lacras nos las vamos a sacar de encima se los juro se los juro compatriota que lo vamos a hacer tenemos que hacernos sacarnos esas lacras de encima dado que hace falta adecuar las 8000 estaciones de servicio los 8000 surtidores nacionales y hay que explicar bien cómo va a ser dónde va a ser cuándo va a ser es que yo extiendo el censo preparatorio del transporte por un periodo de 10 días lo extiendo hasta el 30 de agosto vicepresidente ejecutivo encárguese con el ministro de transporte y las instituciones para extender el censo de transporte hasta el 30 de agosto y del 30 de agosto hasta el 20 de septiembre estaremos explicando al país cómo va a ser el nuevo sistema para que vaya entrando en funcionamiento de manera gradual estado por estado de manera gradual tranquilamente no tengo apuro lo único que me importa es que arranque bien el nuevo sistema de cobro y subsidio directo de las gasolinas para el pueblo lo único que me importa es que arranque bien que se haga bien que todo el mundo esté bien informado cero rumor si usted tiene una duda pregúnteme me llama y me pregunta si usted tiene alguna duda en un momento dado a la gente le entra duda y cuánto va a costar y cuánto voy a pagar y no sé qué cosa pero qué es eso papá calma y cordura todo va a salir bien y esto va nos va a permitir ahorros por encima de los 10 mil millones de dólares para el país que se va a convertir en que se va a convertir en trabajo en producción en salario en vivienda en salud en riqueza para el país en riqueza nacional llegó la hora de hacerlo yo lo voy a hacer estoy decidido a hacerlo no le tengo miedo a nada ni a nadie y sé que el pueblo me acompaña y sé que ustedes compatriotas me apoyan me apoyan en esta nueva política llegó la hora de hacerlo nos vamos a seguir dejando robar en la frontera de Colombia nos dejamos robar vamos a quedarnos quietos pues no hagamos nada ah porque alguna gente entonces critica por criticar no proponen soluciones ni alternativas y critican por criticar ah ahora Maduro va a poner el preso internacional si lo voy a poner porque lo voy a hacer para favorecer al país a la nación al pueblo y el subsidio va a ser directo a ti motorizado motorizada a ti que tienes tu carro tu carrito tu camioneta a ti autobucero autobuset colega transportista va a ser directo a ti y te lo voy a explicar hoy en su momento vamos a dedicarle días a esto bien explicadito y cuando arranque como es que dicen los militares el día H a la hora D el día D a la hora H será gradual de repente arrancamos por Erzulia o Táchira vamos a gradual que vaya saliendo bien yo le pido a los gobernadores y gobernadoras mañana tenemos una videoconferencia con todos los gobernadores gobernadoras revolucionarios con los protectores con todos los líderes del congreso del PSUV tenemos una videoconferencia invito para que esa videoconferencia Dios dado atención Dios dado en esa videoconferencia estén los alcaldes y las alcaldesas también porque ahí vamos a explicar para que ustedes se incorporen esto es muy importante los ahorros en dólares son gigantescos nada más con esta nueva política y la recaudación en Bolívares se pierde de vista papá se pierde de vista y eso es dinero que recogemos para seguir trabajando para seguir trabajando en la disciplina fiscal en la economía sana en la economía con inflación controlada y para invertir además dinerito en vivienda siempre en vivienda en educación liceo escuela en salud en recreación en cultura para invertir en creación de empleo en desarrollo económico es ir corrigiendo un conjunto de elementos que están por allí totalmente desarticulado que necesitan una nueva situación una nueva situación el próximo lunes así que bueno anuncio que se extiende en 10 días el censo de transporte calma y cordura y del 1 de septiembre al 20 de septiembre iremos explicando activando y llevando de manera gradual progresiva piano a piano como dicen los italianos piano a piano llevaremos la nueva política que va a ser apoyada por nuestro amado pueblo se los voy a explicar cuando ustedes sepan como es les va a gustar se van a alegrar además todo el mundo va a sentir que está contribuyendo con mejorar el país bueno compatriota el lunes ya está todo listo para el arranque de la reconversión monetaria desde el domingo en la tarde al mediodía ya los bancos bueno van a hacer unas adecuaciones en sus sistemas electrónicos algunos bancos la van a hacer en 12 horas otros en 20 horas pero bueno es un mal mínimo ya la moneda suficiente va a circular va a estar en sus manos compatriota tuvimos que hacer esto porque también las lacras de las mafias colombianas nos robaron el dinero convirtieron nuestro dinero una cosa única en el mundo y después dicen que no hay guerra económica hay gente que es capaz de decir que no hay guerra económica y las lacras nos están robando la gasolina el dinero físico etcétera y prepara además terroristas y asesinos para que vengan a matarme las lacras aquí están aquí están el dinero dos bolívares cinco diez veinte cincuenta cien doscientos y quinientos anclado anclado ahora al petro nuestro bolívar soberano anclado al petro no hay tutía no van a poder esta vez y vamos a ir a una recuperación paulatina va a haber suficiente efectivo para que vaya el circulante ocupando el espacio y debemos mantener la política de pago electrónico ojalá llegáramos al noventa noventa y cinco por ciento del pago electrónico para que la sociedad vaya asumiendo los nuevos modelos de pago electrónico y el dinero físico como está pasando en muchos países del mundo ahora sea complementario inclusive vaya desapareciendo poco a poco bueno a partir del lunes ustedes van a disfrutar del nuevo cono monetario que va a cohabitar coexistir hasta su extinción definitiva y su recolección del cono monetario viejo que todavía está en circulación usted podrá ir a cambiar su cono monetario bueno primero que el cambio es automático en todas las cuentas de ahorro corriente en todas las cuentas es automático y cuando usted vaya al banco a sacar un dinero va a sacar el nuevo cono monetario así que yo creo que la extinción se va a dar bien y rápida así que también las monedas vuelven vuelve la moneda de un bolívar un bolívar y vuelve la moneda de real que es la mitad de un bolívar tercero cincuenta céntimos el real venezolano no sé si ustedes tienen previsto que vuelva la puya la locha y el medio ya el banco central irá llevando esto así que el lunes 20 llegó el momento cada vez que recuerdo esta frase recuerdo el bombazo de los asesinos cuando yo dije 20 llegó la hora del gran cambio económico claro que si me lo quería evitar querían matarme para evitar que llegáramos a esto pero estoy protegido por Dios por las oraciones de ustedes amén y desde ese día de manera especial protegida por la santísima virgen de la chiquinquirá la chinita estoy bajo su manto protector yo sé quiénes fueron los criminales que dieron la orden en el norte yo sé quién fue el criminal que dio la orden desde el palacio Nariño casa presidencial de Bogotá Colombia pero ni ellos pudieron ni ninguno de ellos podrá ha llegado la hora de la recuperación económica compatriota todo esto es posible si nos unimos como nación como país Venezuela lo tiene todo para ser un país potencia en lo económico y con el modelo social que tenemos de protección de las misiones grandes misiones de carne de la patria lo tenemos todo para que la familia el niño la niña vivan vivan un estadio de felicidad de felicidad social como decía nuestro libertador en el discurso de angostura que dentro de unos meses cumplirá 200 años lo tenemos todo compatriota una revolución si es revolución se caracteriza si verdaderamente se restea con su pueblo una revolución para ser revolución verdaderamente se caracteriza si es capaz de crear lo nuevo el programa de recuperación económica más allá de los dogmas es creación genuina del pensamiento económico venezolano del nuevo pensamiento humanista socialista y chavista que en el campo de la economía estamos llevando adelante tengamos confianza tengamos fe empujemos de manera compasada cada una de estas decisiones cada una de estas acciones y tengan la seguridad que más temprano que tarde nosotros en el campo de la economía estaremos cosechando grandes victorias en la recuperación en el crecimiento y en la prosperidad de nuestra patria así será ustedes lo verán yo lo veré y así lo lograremos será la victoria de toda Venezuela la victoria de un nuevo modelo económico abajo el modelo económico de la guerra el saqueo y la destrucción y elevemos las banderas del programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica confío en ti compatriota pido tu apoyo confía en mi vamos juntos solo juntos es posible buenas noches a toda Venezuela vamos adelante con mucha fe pido a Dios su bendición pido al pueblo su apoyo porque en esta también venceremos buenas noches ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio